hola bienvenido a mi canal de youtube mi nombre es cristian azará yo soy oficial de servicio sirvo como bellboy en el hotel más grande del caribe en todo bávaro punta cana república dominicana qué bueno que le hiciste clic ahí a mi canal mi canal verdad como lo haya encontrado quiero explicarte el significado del icono que puede ver aquí en pantalla es un verdad una gema de diamante es el proyecto empresarial en general pin diamante que después yo estamos por desarrollar aquí cristian cristian azará y siomara y tenemos el proyecto de calificar diamante para el dos mil veintitrés tú dirá tú hablas mucho de diamante pero tú no eres diamante permíteme decirte algo amigo mío cuando te inscribes en la universidad hacer una carrera antes de que termine esta carrera ya tú eres en tu mente lo que empezaste a estudiar todo cuestión de tiempo de cuatro a cinco años poniendo en práctica todo lo que los profesores te digan para que tú puedas lograr el objetivo que esté posiblemente es sólo un proyecto en nuestro objetivo ahora qué significa ser empresario pin diamante en mi corporación una empresa que me respalda sencillamente yo compré mi registro verdad compro al costo todos los productos de uso masivo para mi hogar comparto la oportunidad del excelente que son los productos y hay varias personas que no quieren hacer negocios pero que de todas maneras el negocio comprando los productos y yo sólo vendo el precio del cliente ganándome unos 30 25 a veces hasta un 10 por ciento por la venta de cada producto me mantengo ahí cuál es la idea que aparezca tú y cinco personas más que estén dispuestos a entrar en el proyecto empresarial pin diamante para 2023 cuando hayan seis como tú que estén dispuestos a alcanzar libertad financiera con este concepto entonces estaremos celebrando en algún hotel del mundo ojalá sea allá en el hotel jaragua salón anacaona donde yo fui a mi primera convención donde habló calo pozo y me acuerdo que él decía cuando lo presentaron con todos los atributos que él lleva y de toda la verdad lo 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 pobre que era de dónde vino y ahora dónde está y cómo está maravilloso el psicólogo él decía muchas gracias 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 muchísimas gracias yo te doy las gracias por estar ahí mirándome proyectándome hacia el futuro proyectándome hacia el 2023 mira amigo yo te invito amiga te invito a que te una a este gran proyecto porque para el 2023 si tú deja que se unan otros y tú te queda afuera te va a doler una que ahora el concepto es sencillo comprar costo comparto con los demás los productos y el que quiera hacer negocio conmigo también para consumir y vender simple y llanamente hace igual es sencillo consumo comparto y refiero consumo comparto y refiero no es un equipo y ven conmigo ahora que empezamos desde cero bueno también te quiero pasar una experiencia vivida allá en plaza velero aquí en bávaro plaza venero en la escuela poliglot todos los miércoles a las 8 de la noche viene un empresario independiente pin plata a darnos intrusiones a compartir con nosotros sus experiencias en su negocio y ayudarnos a crecer también en esta vez yo estuve en esta conferencia que dio enrique solero un distribuidor plata de mucho tiempo dice él que bueno tú puedes tener el 95% de tus amigos pueden ser clientes y el 5% socio eso te basta para tú llevar una empresa pin plata pin plata tiene un ingreso de 173 mil pesos que es suficiente sabe que él habla mucho de salud y yo también me dedico al departamento de salud en esta compañía y próximamente en el próximo vídeo te voy a hablar de la cualidad de esta máquina electrónica electromagnética denominada tanita te voy a decir los beneficios que tú puedes tener cuando tú te dejas hacer un análisis o sea una lectura de tu composición física esta maquinita determina qué tipo de nutrientes vitaminas y minerales te hace falta determina realmente qué cantidad de grasas tiene tú en el hígado en la sangre como están tus huesos y tu densidad o si está perfecta o si está débil esta maquinita que ves acá es milagrosa si tú te dejas analizar por ella y mantiene un peso equilibrado lo vas a agradecer lo vas a agradecer para mayor información ya que el tiempo se termina puede comunicar comunicarse conmigo al teléfono 849 244 40 06 acuérdate soy tu amigo cristiana para hasta el próximo vídeo